Los alarmismos han crecido durante estas semanas tras la detección de Omicron y esto se debe en gran medida por supuesto a los medios de comunicación. Lo cierto es que expertos de todo el mundo se encuentran desarrollando estudios para comprender mejor esta variante del SARS-CoV-2 y evaluar cómo sus mutaciones alteran el comportamiento del virus. Pero, ¿cuáles son algunas de las características de la variante Omicron que han llamado la atención? Y veamos esta imagen, una de las más consultadas por ahora en las revistas especializadas, lo mencionaba también la revista de periodismo científico Juventud Técnica y también agradecemos la colaboración del doctor Brian del Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Esta foto sirve para comparar la estructura de la proteína de la espícula de Delta con la nueva variante. Se aprecia que Omicron tiene muchas más mutaciones que la variante Delta, pero los científicos aclaran que esto no significa que esas mutaciones de Omicron sean más peligrosas de manera inmediata, simplemente que el virus se ha adaptado más a la especie humana. Y hay mutaciones que ya se han detectado en otras variantes como Delta y Alpha y pueden provocar, por ejemplo, que el virus sea menos reconocible para algunos anticuerpos o tenga mayor transmisibilidad o facilitan que el virus se una mejor a las células que infesta. Lo que ocurre también con la variante B.1.1.529 o la Omicron es que se ha detectado a un ritmo mayor que las anteriores. Esto pudiera indicar tal vez que crece con mayor rapidez. Con respecto a la transmisibilidad, la Organización Mundial de la Salud explicó que en Sudáfrica han aumentado recientemente tanto el número de casos positivos de coronavirus como las hospitalizaciones. Sin embargo, todavía no está claro si se debe a la presencia de Omicron o podría estar vinculado a otros factores. Ahora, ¿puede ser más o menos grave esta variante? ¿Cuáles son los síntomas registrados hasta el momento? La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelina Kutsi, informó que los pacientes infectados han presentado síntomas inusuales pero leves. La doctora precisó que los más comunes fueron dolor muscular y cansancio, además de toseca, picazón en la garganta y en algunos casos fiebre baja sin pérdida de gusto u olfato. La OMS refirió que aún no hay información que sugiera que los síntomas asociados a Omicron sean diferentes a los de otras variantes. Aclararon que las primeras infecciones detectadas en jóvenes tenían síntomas leves. No obstante, comprender cuán grave puede ser la variante tardará unas semanas. El comunicado de la institución añade que todas las variantes de COVID-19, incluyendo la Delta, que es la que predomina en el mundo, pueden causar la enfermedad severa o la muerte, particularmente para las personas más vulnerables, por lo que la prevención es clave. Ya para finalizar, detengámonos en un último aspecto, que por cierto es de los más preocupantes. ¿Pudiera afectar la efectividad de las vacunas en las mutaciones de esta variante? Y esto es un proceso complejo de explicar, pero pudieran ayudarnos algunas imágenes. Por ejemplo, la variante Omicron contiene más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula del virus y 10 en el RBD. El RBD, recordemos, como hemos mencionado en algunos de nuestros segmentos, es el llamado dominio de unión, mediante el cual precisamente la proteína S de los diferentes coronavirus se une al receptor en el organismo para infectarlo. El gen de esa proteína de la espícula es el objetivo de la mayoría de las vacunas. En el caso de las cubanas, actúan en el RBD, o sea, en ese llamado dominio de unión. Así refería también nuestras revistas especializadas. ¿Cambiaría algo esto? En el impacto de las vacunas cubanas en las personas. Primero, son necesarios estudios que muestren el impacto de la variante en las personas vacunadas. No hay evidencia confirmada de que puedan afectar, pero sí destacan los científicos algunas mutaciones de la variante que disminuyen la capacidad de neutralización de anticuerpos concretos. Recordemos que los anticuerpos también tienen la capacidad de detectar antígenos en el organismo, o sea, sustancias que pueden ser dañinas a nuestro cuerpo. Y es que las vacunas no disparan la producción de un único anticuerpo, sino de muchos, posiblemente decenas de ellos. Por lo tanto, continúan siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la mortalidad. Fabricantes de vacunas como Pfizer, Moderna y Novavax han anunciado la posibilidad de adaptarlas y de ser necesario actualizarlas. En el caso de Cuba, este martes, como bien se informó en nuestras emisiones, el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, anunció que ya se están diseñando vacunas específicas para la nueva variante Omicron y que de ser necesario en poco tiempo se desarrollaría. De igual manera, se le presta especial importancia a los refuerzos de los inmunógenos que se puedan aplicar en la población. Como vemos, hasta el momento todo depende de nuestro cuidado personal, sin falsas alarmas y sin dejar de realizar todos los procesos que necesitamos para nuestra vida, pero teniendo en cuenta que el virus continúa y habitamos en una nueva normalidad. Así me despido por hoy. Recuerde que podemos interactuar a través de nuestras redes sociales. Gracias y muy buenos días.